Contamos la verdad que con disertantes de lujo, aquí me acompañan en este lugar, las doctoras Junta, Villegas y Benenati, donde creemos que es importante que acompañemos como adultos a los chicos en el ejercicio de sus derechos y qué mejor manera de conocerlos. Siempre es un primer paso, un primer inicio, conocer nuestros derechos para poder ejercerlos como corresponde, con responsabilidad. En esta primera convocatoria ya tenemos cubierto el cupo, obviamente que invitamos a todos los establecimientos educativos que se quieran sumar en encuentros posteriores, que se contacten con nosotros. Es el martes 9 de agosto de 15 a 18 horas, aquí en el Salón Blanco del Poder Judicial. La idea de estas jornadas a las que hemos sido convocadas conjuntamente con las juezas de familia es acercar la justicia a los adolescentes. En un primer momento comenzaremos a trabajar con los chicos de sexto año, ya que consideramos que conforme la edad pueden entender mejor sus derechos y de ahí en más seguiremos replicando estos talleres, estas charlas a los adolescentes de la secundaria. En materia penal juvenil, fundamentalmente que puedan saber cuándo comienza su responsabilidad penal y que son responsables por sus actos.